hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo eliminar un virus de tu pc o usb sin tener antivirus empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien son muchas las personas que hoy en día se preocupan porque piensan que su pc puede tener un virus normalmente toda computadora debe tener su antivirus no obstante a veces pecamos de ingenuo y no les compramos el antivirus a la computadora o sencillamente no hemos tenido tiempo de activárselo porque pues compramos la computadora hace unas horas o hace unos días y hemos empezado a usarla y hemos dejado esto como algo no tan prioritario ok en este caso que tenemos que hacer bueno obviamente hay que tener en cuenta mis amigos que hay formas de eliminar el virus si tú todavía no has comprado o no has activado un antivirus de tercero ok como por ejemplo abg que así como lo puedes tener para el móvil lo puedes tener en la computadora entonces te voy a mostrar qué puedes hacer desde tu pc vamos allá bien en este caso vamos a ingresar a configuración y este método te sirve si tienes windows 10 ok muy importante el tema de windows 10 u 11 vamos a ir a actualización y seguridad y desde aquí vamos a buscar como tal seguridad de windows vamos a abrir esta opción y vamos a encontrar lo que es la protección de antivirus y contra amenazas ok vamos a irnos a las opciones de microsoft defender y vamos a activar el antivirus que tiene por defecto windows 10 y windows 11 ok de esa manera no necesitas activar el antivirus que has comprado o no necesitas comprar un antivirus si todavía no lo has comprado porque windows defender te puede ayudar ok claro evidentemente hay varias opciones que tú puedes ir explorando y así puedes sacarle provecho a este antivirus nativo que viene en windows vale ahora les voy a mostrar un segundo método que también es efectivo pero necesitas conocimientos un poquito avanzado ok vamos a invocar la ventana ejecutar vamos a ingresar al editor de registro a través del comando reyedit y vamos a buscar la carpeta key local machine ok luego vamos a buscar la carpeta de software y dentro de software vamos a buscar windows y luego vamos a buscar que un inversión aquí si ustedes encuentran varios archivos sospechen de que ahí puede estar el virus elimínenlo obviamente si los encuentran y así acaban con el virus eso sí antes de eliminar cualquier cosa revise en internet que ese registro que está ahí realmente sea el del virus y no sea cualquier otro archivo que por casualidad puede estar allí ok bueno aparte de esa opción también podemos buscar ms conflict y desde aquí vamos a irnos a inicios de windows o más bien a servicios y vamos a buscar como tal cualquier servicio sospechoso que veamos ok lo vamos a destilar y de esa manera quitamos el virus que puede estar en nuestro arranque obviamente luego le vamos a aplicar guardamos los cambios y te recomiendo que reinicies el pc para que puedas liberarte del virus ok bien chicos ya tienen la información en sus manos regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos